El agua ya llegó al molinito y se está monitoreando por Conagua y las autoridades federales para ver los niveles de pH y también los niveles de los metales pesados que contiene ese material. Entonces por supuesto que ya llegó y por supuesto que se cerró también la extracción de la presa del molinito, no se está surtiendo a la ciudad de Hermosillo agua de la presa del molinito, se está utilizando y aprovecho para decir que bueno y gracias a Dios que tenemos el Acueducto Independencia porque si no ahorita la ciudad de Hermosillo estuviera pasando por una emergencia.